El Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de Unimagdalena hoy celebra una nueva entrega de cohortes de graduados. 712 técnicos, tecnólogos y profesionales egresan listos para contribuir al desarrollo del territorio. Nuestro propósito de transformar vidas se hace latente en todos y cada uno de ustedes. Que cada día sea un día significativo que dé un mensaje a la sociedad de que ese título vale la pena no para ustedes solamente y su familia, sino para la sociedad. En cada diploma no solo se plasmó el título, sino que estaba escrita una historia de vida. Deportistas, indígenas, en condición de discapacidad y otros que recorrieron varios kilómetros desde su ciudad natal porque eligieron a la Unimagdalena aún más incluyente. Salí de Antioquia buscando un sueño y acá encontré mucho más que eso. La Universidad del Magdalena me ha abierto las puertas, me topó con su abrigo. De verdad que son muy agradecidos. Siempre han sido buenas personas conmigo y me han dado todo el apoyo. Hoy cumplo un requisito más para llegar a mis metas. Bueno, la Universidad me ha ayudado en todos los aspectos académicos. Muy orgullosa de hacer parte de esta alma mater que siempre me ha apoyado. Saben que la Sierra Nevada está bien retirada de esta ciudad. Adquirir este título es con mucho esfuerzo y darles gracias a toda la gente de la universidad. A Dios, Dios que me ha dado la oportunidad de formarme y hoy a través de la Universidad del Magdalena seré un profesional. Hombres y mujeres con experiencia docente también hicieron parte de esta ceremonia al recibir el título como licenciados en educación campesina y rural. Tengo 59 años. Actualmente soy docente en propiedad en la institución etnoeducativa rural indígena Domingueca. Uno muchas veces cree que las puertas se cierran y las oportunidades se acaban, pero gracias a Dios tenemos instituciones como la Universidad del Magdalena. Aquí estamos recogiendo los frutos que nos motivan a seguir profesionalizándonos. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.